En el primer comité del CIRAP 2017 se realizó la presentación de los resultados de las cuatro líneas estratégicas del Plan Operativo Anual y se presentó el Plan Operativo CIRAP 2017 con las metas a cumplir en el presente año, el cual fue aprobado por los miembros presentes en el comité. El balance es positivo, hoy presenta en el comité directivo del CIRAP todo el proceso y todo el informe del POAD 2017. En el tema de áreas protegidas nosotros tenemos una meta allí, la semana pasada entre el consejo directivo de Cormacarena fue modificada esa meta para cumplirla en el 2018. En el tema de bosques de Huayupe que también es una meta que le apunta el CIRAP. Esta meta se traslada para 2018 pero con una adición, una adición en áreas. A hoy teníamos 25 mil hectáreas y al 2018 van a ser 35 mil hectáreas en esta declaratoria de Huayupe. Una de las metas del Plan Operativo 2017 es el establecimiento y declaratoria de nuevas áreas protegidas de carácter nacional, regional y local y de estrategias complementarias de conservación CIRAP-Orinocchi. Hay unos compromisos en materia departamental como es la construcción de la ordenanza que permita darle vida jurídica al sistema departamental de áreas protegidas, que es un compromiso que liderará la Secretaría del Medio Ambiente en compañía de la Corporación Ambiental y de Parques Nacionales. Tenemos la proyección para la vigencia 2017 de que se pueda definir y declarar la sexta área protegida del departamento del Meta en la zona del Alto Maracasías, que ubicaría al departamento con el mayor número de áreas protegidas a nivel nacional. Hace parte del comité directivo las gobernaciones de los departamentos de Arauca, Bichada, Casanare y Meta, las corporaciones autónomas regionales Corporinoquia y Cormacarena, la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, Red Natur, la ONG Fundación Palmarito, la Universidad de los Llanos, la Universidad del Trópico, el Instituto Humboldt y Parques Nacionales Naturales de Colombia.